¡Hola amigos! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a su canal Gaming Plays. El día de hoy tenemos para ustedes glitches de Mega Man 3. Aunque no son muchos, son sustanciales y vamos a comenzar con el primero de ellos que es Mega Man Zombie. ¿Cómo se configura este glitch? Es muy sencillo. Tienes que presionar en el Control Pad 2 del NES conectado a la consola a la derecha. Otra combinación que tenemos es presionar arriba en el Control para hacer que las cosas se ralenticen y arriba más A para hacer que las cosas o los enemigos se detengan. Vamos a probar estos glitches y en este momento les haré la demostración de Mega Man saltando con el primer truco de presionar a la derecha en el Control Pad. En este momento estamos presionando hacia arriba para que vean cómo se ralentizan los enemigos y hacia arriba ya hace que se detengan. Aquí, bueno, ya tuvimos una pequeña muerte, no importa, porque para efecto de demostrar el glitch esto es lo que necesitamos hacer. Si se fijan, aquí el enemigo ya se quedó trabado y Mega Man empieza a patinar en vez de a caminar. Esto quiere decir que el juego está en cámara lenta. El otro uso que les comenté es volver a Mega Man Zombie y esto sucede teniendo un poco de energía y haciendo que Mega Man salte o camine por la parte de abajo del Stage. Esto es presionando a la derecha en el Control 2 del NES. Este conectado a la consola. En cuanto tú escuches que Mega Man muere, salta y saldrás de nuevo a la superficie, pero en estado Zombie. En este estado nada te puede hacer daño. Ningún enemigo te va a bajar más energía porque obviamente toda la energía que tenías ya la perdiste. Vamos a demostrarlo en este momento. Si se fijan, Mega Man no sufre ningún tipo de daño. Lo único que también pasa aquí es que Mega Man pierde la habilidad de disparar el Mega Booster porque el Mega Booster está ligado por programación directamente a la barra de energía. Esto hace que Mega Man no pueda disparar a menos de que sea con la ayuda de nuestro amigo Rush Coil como en este momento vamos a meterlo a la batalla y si se fijan ya puede disparar. Si llegas con un jefe y no tienes energía de Rush Coil y no tienes energía en Mega Man en estado Zombie bueno, tendrías un empate con este jefe y no podrías terminar el juego a menos de que resetearas el nivel. Ahora, ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos a un jefe en modo Zombie? Bueno, la verdad es que no ocurre mucho. Tú no tienes energía, él sí tiene energía. Dependes mucho de Rush para poderle ganar y técnicamente eres indestructible. Si se fijan aquí vamos a ganarle a Shadow Man con el truco de Mega Man Zombie. Hay que tener mucho cuidado de evitar subirnos a Rush Coil porque de esta forma le estamos bajando energía cada vez que lo usamos. Hay que tener mucha paciencia, pegarle al jefe y así podremos llegar hasta el final y vencer. Es un bug bastante interesante, es un glitch bastante interesante. Les recomiendo que lo prueben. Conectar los dos controles a la consola, presionar en el segundo control a la derecha para que Mega Man salte muy alto y podrán tener este tipo de situaciones. Otro glitch que tenemos por aquí es cuando tú ya tienes el arma de Shadow Man y el arma de Spark Man. Podemos invocar el menú y solicitar que del lado derecho, si se fijan, cuando nosotros hacemos hacia abajo, se mueven entre las armas Rush Coil, Rush Marine. Pero con el arma de Shadow Man, si presionamos al lado derecho, obtendremos la animación de Rush Jet, aunque no lo tengamos. Si se fijan, ahí está la barra de energía de Rush Jet, que no está activada porque no hemos obtenido a Rush Jet. Sin embargo, si conseguimos energía, pudiéramos hacerlo funcionar y tenerlo desde antes de tiempo. Esta es una situación de programación que no estuvo tan bien en este juego de Mega Man 3, sin embargo, es bastante interesante revisarlo. Si se fijan, ahí está la animación de que tenemos a Rush Jet y lo mismo pasa con Rush Coil y más adelante se los voy a demostrar. Y otro bug que tenemos aquí, que podemos hacer, es una vez que hemos derrotado a Spark Man, pues tenemos a Rush Coil por default, ¿verdad? Este perrito que nos ayuda a saltar. Sin embargo, si teniendo a Spark Man, nosotros seleccionamos el Spark Shot y hacemos un movimiento algo así como que hacia abajo y a la derecha. Ahora, si se fijan, está seleccionando ni a Rush Coil ni al Spark Shot, lo que hace es traerse a Rush Marine. En este momento no tenemos a Rush Jet, sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un poco de energía y alimentamos a este cuate? Y ahorita lo vamos a ver para que ustedes se den cuenta de cómo estos glitches vienen favoreciendo... Ahí está. Estaba como trabado. Pero ya lo pudieron ver, me dejó sacar a Rush Marine. Aquí lo vamos a volver a hacer, yo creo que se quedó glitcheado. Ahí está, muero y aparece automáticamente, aunque no debería de tenerlo. Ahí está Rush Marine. No debería de tenerlo porque esto te lo dan cuando derrotas a un enemigo. Y bueno, ahí está aplicado el glitch de Rush Marine. Y ya estamos por llegar a esta parte, esta parte del Stage, en donde si presionamos a la derecha en el Control 2 y saltamos, haremos que Mega Man pudiera saltar, en vez de esta escena, un intro distinto. Vamos a verlo en un momento. El segundo outcome es el siguiente, saltar justamente cuando se hace la transición de la escena y brincarnos la intervención de Proto Man, lo que hará que nosotros tengamos que pasar por aquí sin haber visto el diálogo con él, lo que nos llevará, indudable e invariablemente, a pasar en un Stage completamente glitcheado. Me interesa este porque lo quiero para el perro invisible. Excelente. Si se fijan, bueno, aquí se fue completamente el audio. El Stage se ve razonablemente bien, pero no está bien. Porque si se dan cuenta, faltan muchísimas cosas que vamos a ver más adelante. Ahorita nada más quiero poder pasar por aquí. El problema es que estaba en modo Zombie y bueno, ya tengo la energía completa, pero puedo volver a caer en modo Zombie tantas veces como yo quiera. Vamos a irnos ahora acá. Y vamos a usar, bueno, aquí a la derecha obviamente para tomar el salto. Lo que les quiero mostrar está aquí adelante. ¿Qué es esto? Aquí tenemos a las libélulas. Y bueno, los pingüinos se han glitcheado completamente. Tomaron partes, sprites de lo que es el Stage de Snake Man. Y si se fijan, aunque los pingüinitos salen bien. Vamos a hacerlo aquí en slow-mo para que se vea cuando salen los pingüinos. Lo demás no está tan correcto, ¿no? Y de alguna forma, bueno, es un efecto secundario de este glitch de Mega Man. Si este video les gustó, por favor denle like, compártanlo. Dejen en la caja de comentarios lo que quieren ver. Estamos para mostrarles los juegos retro. Hasta luego.